Se encuentra atravesando las últimas instancias del programa, y el día jueves se dio entrega de la última estrella dorada, la cual permite que uno de los participantes se logre salvar de la gala de eliminados el próximo domingo. La prueba del día jueves. Los participantes debieron competir 2 vs 2, según lo decidieron los jurados, y quienes ganen en esa instancia, se enfrentarían en una final. En la noche del jueves los participantes se dividieron en dos equipos para competir entre ellos y lograr obtener la estrella dorada. En este sentido, los equipos se dividieron entre y contra y de esta forma, el salteño y el mexicano fueron los ganadores de la competencia. Pero no les fue nada fácil, ya que tuvieron que ponerse de acuerdo para poder decidir qué plato irían a realizar. Finalmente, ambos decidieron en realizar arroz con mariscos, pero a la hora de presentar los platos frente a tenían errores muy distintos, pero muy notorios. Antonio se le plantó a Rodolfo en MasterChef y discutieron sobre el plato que realizarían. Decidió incluir todos los mariscos, pero las vieiras estaban crudas y se olvidó de limpiar y pelar los calamares. Mientras que no usó correctamente el azafrán y su arroz tenía muy poco sabor. Rodolfo, muy buen sabor, bien la cocción del arroz. Un error que nunca pensé que ibas a cometer que es dejar el calamar con la piel y con vaina adentro. Bastante importante, le dijo al mexicano. Mientras que al salteño le comentó, Antonio, un arroz con menos sabor, un azafrán desperdiciado, buena cocción de los mariscos, buena presentación. Era muy agradable y linda la cacerola que usaste, dio a conocer el chef. Tras una larga discusión entre el jurado, los mismos decidieron que Antonio tendría que ser el ganador de la última estrella de MasterChef.